¿Cómo se va a iniciar este nuevo desafío de la selección? Buenas tardes, Jorge. Bueno, con tranquilidad, porque falta todavía para el torneo. Hoy nos ponemos a disposición nuevamente, así que bueno, como te digo, con tranquilidad y con responsabilidad, preparando todo. ¿Cómo terminaste el año en materia física? Físicamente bien, un poco capaz de cansancio, de mental, de jugar muchos partidos del año. El otro día, creo que sacaba la cuenta, eran más de 40 partidos que disputamos con Quilme y entre la selección. Así que te podés imaginar que son varios partidos. Pero físicamente bien, esta semana que tuvimos descanso, los que jugamos la última final, vino bien. Así que bueno, ahora al 100%. Me dejás asombrado con eso de los partidos, porque en la época nuestra eran 20, el fútbol local, eran 12 de la selección. Y me hablás de 40 partidos. Sí, totalmente. Yo el otro día, no me acuerdo con quién estaba hablando, y nos pusimos a contar los partidos. Y eran más de 40, creo, 44, 45 partidos. Entre Copa Off, Copa Off y A, la selección y la liga local. Son cuatro competencias, así que se pone a sumar y son varios partidos. Y uno que está, por suerte, le ha tocado estar varios de esos partidos a la orden. Lo mejor para ti. Bueno, a las órdenes, Jorge. Gracias. Gracias. Gracias.